Hora de revisar noticias internacionales partiendo en Perú, donde las protestas que exigen la renuncia de la presidenta vuelven a tomarse las calles de Lima. Sol Agüero, muy buenas noches. Buenas noches Daniel. Protestas que habían estado paralizadas durante varios meses. Recordemos que en diciembre, una vez que el Congreso destituye a Pedro Castillo, es que se inician estas protestas y que ahora se reanudaron con una jornada de manifestaciones que denominaron como la tercera toma de Lima, que se ha concentrado en la capital y que si bien durante la tarde se desarrolló sin mayores incidentes, ahora durante la noche ya se han reportado algunos disturbios y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Protestas contra la presidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno ya lleva ocho meses al mando de Perú. Y que recordemos que las protestas que vimos durante los meses de verano, entre diciembre, enero y febrero, habían dejado 67 fallecidos. Y lo cierto es que el petitorio de los manifestantes no ha variado prácticamente nada hasta ahora. Lo que están exigiendo son elecciones anticipadas, reformas a la Constitución. Los partidarios de Pedro Castillo exigen también su liberación y la disolución del Congreso. Además de las acusaciones que existen contra la presidenta Dina Boluarte, porque recordemos que ella también está siendo investigada por los delitos de genocidio, de homicidio calificado y también lesiones graves. Todo eso relacionado con las muertes que se habían visto durante las manifestaciones anteriores. Mientras que la postura que hay desde el gobierno es ver estas protestas como una amenaza a la democracia, que es parte del discurso que ya le habíamos escuchado a la presidenta durante las jornadas anteriores de protestas en Perú. Los grupos que protestan son especialmente fuertes en regiones, además ahora están llegando nuevamente a Lima. Son los partidarios del expresidente Pedro Castillo, un presidente izquierdista, un profesor que gobernó muy brevemente en Perú y que intentó hacer un autogolpe para intentar evitar que el Congreso lo destituyera. Su autogolpe no resultó, fue rápidamente controlado y entonces el Congreso lo destituye y además se le toma preso. Y entonces lo que están pidiendo estos manifestantes que tratan de inaburarte como traidora por haber aceptado tomar el poder después de la salida de Castillo es que Boluarte deje el cargo, que haya nuevas elecciones, que se cierre el Congreso también y que Castillo sea liberado. Había habido conversaciones bastante avanzadas en un momento para efectivamente poder adelantar las elecciones, Sole, ante la falta de legitimidad que tenía este gobierno. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se llega a acuerdo finalmente en torno a esa posibilidad? Sí, ahí hay distintos sectores que han planteado otras cosas sobre la mesa. Una reforma a la Constitución, que es algo que no genera acuerdo dentro del Congreso, pero aquí dentro del gobierno han dicho que frente a parte de lo que están planteando los manifestantes, ellos no tienen la potestad desde el gobierno como para poder cumplir con todo ese petitorio. Y desde el gobierno recordemos que, claro, ya habían planteado anteriormente al Congreso la posibilidad de discutir dos mociones para adelantar las elecciones. Sin embargo, por esa falta de acuerdo y las discrepancias que existían frente a otros temas que se habían querido poner en esa oportunidad sobre la mesa es que finalmente no se pudo avanzar y ahora nuevamente se están enfrentando a un escenario de crisis en un país que en los últimos seis años ha visto pasar a seis presidentes, todos ellos además salpicados por distintos escándalos de corrupción. Vámonos ahora hasta Nueva Zelanda, hasta Auckland, porque en el centro de la ciudad se produjo un tiroteo que dejó dos muertos y esto además, Daniel, en la antesala del inicio de la Copa del Mundo Femenina que se va a desarrollar dentro de algunas horas en Nueva Zelanda y cuyo partido inaugural es precisamente en Auckland. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento del tiroteo? Esto ocurrió en un edificio que estaba en proceso de renovación, se estaban realizando trabajos en ese edificio y de acuerdo a lo que describen los testigos, el atacante entró corriendo por las escaleras, dicen que aparentemente buscando a alguien. El tirador murió después, no se sabe si es que murió abatido por la policía o si es que él se quitó la vida, pero había ahí mucha preocupación respecto a cuáles podrían ser las motivaciones detrás del tiroteo en un país que no está acostumbrado a los episodios de armas de fuego, pero que está todavía en la memoria muy fresco el recuerdo de la masacre de Christchurch en 2019 que sí había sido un ataque terrorista en dos mezquitas. En esta oportunidad habló el primer ministro Chris Hipkins que dijo que de acuerdo a los antecedentes que manejan, esto no tuvo ninguna motivación política ni tampoco ideológica y aparentemente, según los últimos detalles que se entregaron, sería un hombre de 24 años que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, pero no han trascendido mayores detalles al respecto en un incidente que ya fue contenido, ya se aclaró además que todas las delegaciones y los equipos que están presentes para participar del Mundial Femenino están todos seguros y a salvo. Y esta historia, Daniel, es el último episodio de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Quien veíamos recién en la imagen es Travis King, un soldado estadounidense que cruzó sin autorización por la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, que es una de las fronteras más resguardadas del mundo, que es todo menos desmilitarizada y que está prohibido, sabemos, cruzar por ahí entre ambos países. Este soldado es parte de las tropas estadounidenses que están estacionadas en Corea del Sur como parte del involucramiento de Estados Unidos en ese conflicto. Y había, ya apareció algún antecedente, Sole, acerca de que él había tenido una serie de incidentes de indisciplina y que estaba siendo enviado de vuelta a Estados Unidos, precisamente debido a esas acciones que se había visto involucrado. Y entonces comienza esta historia de que él logra de alguna manera escapar del avión donde lo iban a llevar a Estados Unidos y termina luego, de una manera que todavía es bastante inexplicable, cruzando la frontera Corea del Norte. Sí, hay todavía varias preguntas dando vueltas, pero como tú mencionabas, lo estaban investigando por distintas acciones. Había agredido a un hombre en un club nocturno en Corea del Sur, había tenido que pagar una multa por patear un auto de la policía, que incluso había significado que tuviera que estar dos meses detenido. Y hace muy poco, el 10 de julio, lo habían liberado con la intención de devolverlo a Estados Unidos. Él iba a volver a su base militar, le iban a plantear ahí una serie de medidas disciplinarias después de todo esto. Y claro, cuando él llega al aeropuerto, dice que se le pierde el pasaporte, él estaba escoltado, es ahí que él escapa, y entra a parte de un tour que estaban realizando en la zona desmilitarizada. No se sabe cómo, porque para realizar ese tipo de tours, se necesita autorización y todo un proceso previo para que le den esa autorización. Pero la gran duda que existe hasta ahora es que no ha habido contacto con el soldado y por lo tanto no saben en qué estado pueda encontrarse actualmente. ¿No ha dicho nada Corea del Norte al respecto? Todavía no, solo ha habido pronunciamientos por parte del gobierno de Estados Unidos que dicen que están ahí tratando de obtener más información, pero que es difícil considerando que no hay relaciones diplomáticas entre ambos países. Y hay que esperar cómo toma el gobierno de Pyongyang, porque puede ser una oportunidad también para hacer propaganda, eventualmente la captura del soldado de Estados Unidos. Así que veremos cómo lo toma también el régimen de Corea del Norte. Ya se ha visto que ha sido así en casos parecidos que se han visto en otras oportunidades. Bueno, ya hemos hablado bastante de fenómenos climáticos durante esta semana, de olas de calor y también de tornados en Estados Unidos. Este registro es de Carolina del Norte, del condado de Nash. Y presten atención a cómo quedó una planta de la compañía farmacéutica Pfizer, que resultó con daños considerables por el paso del tornado, con el techo partido en dos y escombros además y medicamentos repartidos por el lugar en una planta, que además es una fuente laboral muy importante dentro de ese condado y cuyos daños se están todavía tratando de cuantificar. Muchas gracias, Sole. Gracias, buenas noches.